¿Qué pasa si el ángulo de inclinación de la recta es cero? Si ese ángulo es cero, estamos hablando de una recta que es completamente horizontal, ¿cierto? Si la recta es completamente horizontal, la tangente de cero es cero. Y mira que la tangente de cero, por ser cero, la pendiente se dice que es cero. Entonces, por ser una recta horizontal, vamos a ponerla así, por ser horizontal, la pendiente es cero, la inclinación sería completamente cero, ¿ok? Ahora bien, cuando estamos hablando de una recta que es vertical, ¿cuál es el ángulo que está formando con el origen? Si es completamente vertical, el ángulo sería 90 grados. Al ser 90 grados, la tangente de 90, ¿te acuerdas que es infinito? Y al ser infinito, la tangente de 90 daba que la pendiente aquí sería entonces infinita. La recta sería acostada a cero, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, y cuando llegas a 90 grados sería infinita la pendiente, ¿ok? Una pared, por ejemplo. Ahora bien, tú tienes esta consideración, pero ¿qué significa de fondo esa pendiente? ¿Cuánto subes tú a medida que te desplazas horizontalmente? Mientras más subas, ¿sí? Mientras más tú subas y menos te desplaces horizontalmente, la pendiente va a ser mayor. Porque mira que es una altura, la comparación de la altura, la diferencia de altura con respecto a la diferencia del desplazamiento horizontal. Si yo te pongo a ti, por ejemplo, esta recta, y de este punto a este punto, tú te desplazaste horizontalmente esta distancia. ¿Me sigues la idea? Pero te desplazaste verticalmente esta distancia. Si la distancia que tienes vertical es mayor a la distancia que tienes horizontal, la pendiente va a ser muy grande. Ahora mira lo siguiente. ¿Qué pasa si tú te desplazas lo mismo horizontalmente que verticalmente? ¿Cuánto sería la pendiente? Si el desplazamiento horizontal y vertical, por ejemplo acá, en esta recta, de aquí a aquí, mira que esta línea que va a trazar de aquí hasta acá, y esta línea que va a trazar de aquí hasta acá, parecieran ser, ojo, parecieran ser del mismo tamaño si lo hago a escala. Lo que te quiero decir es, si tú te desplazas una distancia de aquí a acá, igual que de aquí a acá, la división de esas dos cantidades sería igual a 1. Cuando hablamos de la función lineal, cuando hablamos de la recta y igual x, eso lo vamos a profundizar en los videos que vienen, hablamos de la pendiente 1. Si la recta parte por la mitad el cuadrante, es decir, si el ángulo de inclinación es de 45 grados, la pendiente es 1. Y tiene sentido, lo vimos en trigonometría. Si tú colocas acá 45 grados, la tangente de 45 grados, ¿adivina cuánto da? 1, y la pendiente sería 1 por ser 45 grados. Pero, ¿qué consideración tendría para 45 grados? La distancia, o la diferencia entre los valores en y, cuánto subes en y, y cuánto te mueves en x, esos dos valores son iguales. Y si tú tienes la división de dos valores iguales, da 1. Entonces, mira que eso sucedería con la pendiente cuando la recta parte nuestro cuadrante, imagínate que la recta parte el cuadrante justo a la mitad. Esa recta se le conoce como la recta y igual x, lo profundizamos en la ecuación de la recta, pero la pendiente aquí es 1. ¿Qué significa esto? Si ahí la pendiente es 1, cuando el ángulo es menos de 45 grados, aquí estamos hablando de 45 grados, ¿ok? Entonces, cuando el ángulo es menor a 45 grados, la pendiente sería menor a 1. Un valor menor que 1, pero mayor que 0 porque 0 es horizontal. Entonces, 0 grados hasta 45 grados serían valores entre 0 y 1 en decimales, en fracciones. Pero si la pendiente es mayor que 1, se va pegando al eje vertical hasta ser infinita cuando es completamente vertical. ¿Me sigues la idea? Hasta allí estamos entonces hablando de consideraciones de la pendiente, cuando es horizontal, cuando es vertical, cuando tiene que valer 1. ¿Y qué pasa si es menor que 1? Se acuesta un poco. Si es mayor que 1, se pega más al eje vertical. Ahora, eso, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora es para pendientes que son positivas. La pendiente positiva es cuando tú tienes una recta que va creciendo. Si la recta va decreciendo, la pendiente es negativa. Ya vas a ver por qué. Míralo aquí. Voy borrando esto que era el análisis inicial. Si la pendiente fuese negativa, es una recta que va bajando. ¿Por qué? Mira. Si yo coloco acá... Una recta que va bajando. Este es mi eje Y. Si va bajando, al final es por esto. Desde este punto, hasta este punto, siempre se lee de izquierda a derecha. El valor de X, el valor de X, siempre, siempre va a ser una distancia que te vas moviendo hacia allá. Porque la recta siempre, en horizontalmente, te mueves hacia allá. Pero verticalmente, ¿cómo te moviste? ¿Subiste o bajaste? El hecho de que ya no esté subiendo, sino bajando en los valores verticales desde aquí hasta aquí. Tú estás, en realidad, bajando. Los valores en Y disminuyeron. El hecho de que tú disminuyas el valor en Y, implica que la pendiente de la recta va a ser negativa. Porque si al final la recta, la pendiente es igual a la diferencia de Y2 menos el Y1 sobre el X2 menos el X1. Mira que estos dos puntos que están aquí, el hecho de que tú te muevas más hacia allá, si esto es X1 y esto es X2, este valor va a ser mayor que este. Y el hecho de que este valor sea mayor que este, independientemente si es negativo o positivo, esta diferencia va a ser positiva. Pero cuando tú haces la diferencia en Y, de este valor que es Y1 y este valor que es Y2, este valor es más pequeño que este. Y si este valor es más pequeño que este, esta diferencia te va a dar negativa. Y menos por más, ¿deivines qué? Da menos. Entonces, dislexia, menos por más da menos. Entonces ahí tú dices, ok, si la recta va bajando, la pendiente es negativa. A partir de ese momento, tú agarras y dices, ok, ya tengo en consideración qué pasa con una pendiente cuando es positiva y cuando es negativa. Y hay un juego con los ejes para saber entonces cuando es cero o infinito, si es positivo o si es negativo. Míralo acá en este dibujo que voy a hacer ahora. Resulta que si tú tienes aquí un plano cartesiano y queremos saber la pendiente de la recta, hay un juego con la recta. Vamos a hacerlo con mi brazo. Aquí tenemos completamente cero la pendiente. Aquí se va haciendo positiva, la pendiente es positiva porque va subiendo. La pendiente es menor que 1. Cuando parto a la mitad del cuadrante, la pendiente es igual a 1. Y cuando hago esto, la pendiente es mayor que 1. Cuando llego al eje vertical, la pendiente es infinita. Pero justo cuando paso hacia el otro cuadrante, la pendiente cambia de sentido porque la recta ahora baja. Cambia de sentido me refiero a cambia de signo. Entonces, pendiente infinita. Cuando hago esto, ya la pendiente es negativa. El hecho de que sea la pendiente negativa, aquí, justo cuando parto a la mitad el cuadrante, pero el lado del segundo cuadrante, la pendiente sería menos 1. Si esta era 1, esta sería menos 1. Cuando llego acá y se va acostando, se va haciendo muy pequeñita la pendiente hasta volver a ser cero. ¿Qué pasa cuando vuelvo a cliclear? Cuando paso de cero hacia otra vez a la pendiente positiva, mira cómo cambia el signo. Eso es lo que sucede con las rectas y con la pendiente. Entonces, para nosotros, la pendiente cuando está en este cuadrante, cuando está así, la pendiente es mayor que cero. Y cuando está así, la pendiente es menor que cero. Ahora vamos a hablar de lo que serían las rectas paralelas y las rectas perpendiculares. ¿Qué relación tiene? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!